dijo a sus discípulos es imposible que no vengan escándalos pero hay de aquel por quien vienen mejor sería para él que le ajustaran alrededor del cuello una piedra de molino y fuese arrojado al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños cuidad de vosotros si tu hermano peca repréndele y si se arrepiente perdónale y si peca siete veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo me arrepiento le perdonarás los apóstoles dijeron al señor aumentanos la fe y el señor respondió si tuvierais fe como un grano de mostaza diríais a este psicómoro arráncate y plántate en el mar y os obedecería palabra del señor mis queridos hermanos nuestro dios es un dios de vivos y no de muertos nos quiere vivos como por